Son todos Pónganme instrumentos Pónganme instrumentos Pónganse los trompones La tuba Pónganse los trompones Que se vean que son Pónganse la tuba Pónganse la tuba Que se vean que son muchos Yo no tengo Le quitaron Que nos hagan morrateros Mejor rateros Bueno pues aquí están los músicos en plantón A ver que se les resuelve sobre sus instrumentos Que les fueron quitados por parte del alcalde Alejandro Higuera Que por cierto ha sido tres veces presidente municipal Tres veces alcalde ha sido Alejandro Higuera Tres veces diputado y va por la séptima Quiere ser diputado local ahora en estas elecciones Información en Mazatlán, Sinaloa